Muy buenas a todos, ya tenemos aquí la Goal Edition, gracias Steam, un día después pero ya tenemos la Goal Edition, todo el mundo la esperaba el miércoles y ustedes la soltáis el jueves, no, a la 1 y media de la madrugada del viernes, o la 1. Tengo la Goal, viene este por la reserva, este se ha descargado más tarde, por eso no he empezado a hacer antes la review también, aún así me falta todavía el bonus este que era Modding para Dummies, voy a empezar una carrera nueva en el mapa nuevo, por supuesto, a ver que nos trae esto, a ver si... Ha merecido la pena la paciencia que hemos tenido, o que nos ha tenido que sacar el Steam, nos ha sacado la fuerza, vaya. Que manera, Dios mío, con lo fácil que he sacado un vehículo de estos, un DLC. Bueno, la hierba son las mismas que la que traen los demás, se ha cambiado un poquito la textura de todo, del suelo, la arena, y ahí veremos el río, a ver el mapa. El mapa está a Pañadete, tiene 36 campos parece, un 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 12 puntos de venta. Hay un gran río, entre las dos bosques, al lado del teléfono donde estamos nosotros, a ver, a donde estamos marcando la flecha ahora. Por ahí sabéis que yo voy a pasar con un trastorno Que se ve arena casi Hay carreteras muy rectas Los campos son cuadrados No es nada novedoso Y ya veremos lo que hay Vamos a ver Vamos a subir aquí arriba Aquí arriba no se podrá subir Si o no Ah, ya está que hacer Aquí ha cerrado Aquí hay uno Vamos a pegar un vistazo de aquí arriba Sabéis que este es en plan De esto, como se dice Polaco o no sé qué O checo O algo de eso Miraremos allá arriba No Va a ser que no Ah, pues mira Oye Si Ahí Coño Que ligero está de todo de pata No O que tío Los árboles son los mismos Tenemos aquí el polar este Ahí tenemos unos garajes El mapa es bastante planito No se ve Con llanuras ni nada Las carreteras nuevas La textura por lo menos Y poco más A ver Vamos a tirar por aquí Vamos a saltar No entro el pellizco en la barriga Esto se da al silo ¿No? ¿O qué es esto? Abonadora Cerca de este tanque Joder Anda que cualquiera Iba a saber Por los tanques estos negros Lo mejor Todo se ve así mejor Ahí está Pues todo Vale Aunque te acerques ahí cerca Se carga Esto va a ser lo de semillas Seguro Aquí los sacos estos asquerosos Semillas Bien Y aquí había otro icono Este va a ser para combustible Bueno no El grano que se da ahí Los silos Que es este Vale Y allí hay otro Eso es un tablón Tenemos misiones Por lo que se ve Los vehículos de tráfico han cambiado Son distintos ¿Vale? ¿Veis? Ese no es Vale que me pillé uno por aquí Esos son de estos Estos rusos El Niva ¿Veis? Ahí va el Niva De toda la vida Mira esto es para vender Las alpacas Creo yo De verdad ¿No? Librarse del hielo y la paja Si tienes pacas ¿Vale? Aquí se No sé si será dentro O fuera A ver Creo que es Todo entero Tiene un tiger bastante grande Por lo menos Todo Todo Y llega hasta aquí ¿Vale? Es grandecito Pilla todo Así que Como nomás que Pasáis de largo Eso viene muy bien Para los que usen el courseplay ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué más? Vamos a ver Lo que tenemos plantado Trico se va a dar No han metido nada nuevo ¿Vale? Panadería Panadería Vamos a ver Eso es igual Todo Tenemos Lo que trae Bueno El contrapeso Todo lo que trae ¿Vale? Tenemos el campito Tenemos propiedad Dos campos parece ¿No? El 19 Y el 14 ¿Vale? El 19 Y el 14 El 19 Está va a coerlo Que tendremos ahí La cosechadora ¿No? Sí, ahí está Bien Pero antes No daremos un paseíto ¿No? A ver lo que hay por aquí Vamos a ver ¿Qué más icono es? Aquí tenemos una báscula ¿Cuánto peso? Nada ¿Qué guapo? Vamos a ver Los postres antiguos La ambientación Está bien La hierba La que yo no creo Que sea la adecuada No la han cambiado Deberían de haber La han cambiado Desde mi punto de vista ¿Vale? Aquí tenemos Misiones Que ahora no hay Los coches Son distintos Normalmente Eso sí La han cambiado Parece que le han puesto Tráfico Para un sentido Nada más Se cansan también Ellos de poner Desplines Fíjate tú No somos los únicos ¿Vale? Son cuadraditos ¿Vale? Tienen ángulo Pero son rectos No son curvados Ni nada Son todos rectos Ahí tenemos La cosechadora La que trae por defecto Esto La Rosel ¿Cómo se llama? Rosel Mash Rosel Mash Acros 595 Plus Con su cabezal PowerStrain 700 ¿Vale? A ver Esto está más aquí Digo yo ¿Vale? Vamos a ver Así nos vamos a ir A las marcas Rosel Rosel Aquí está 595 Plus Tiene 9000 de capacidad Pues mírame Aunque la Sampo Por lo menos 325 cabal Esta es la 760 Torun 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 que va Eso sí que está bueno 490 caballos 12.000 kilos Litro de capacidad Tenemos también La picadora El cabezal Este es el que hemos visto Otro cabezal Este es para la otra Torun La Arco Acros El Peine Pica pica Este es para la picadora Torun ¿Vale? 6 metros Mucho más Este también Se da para La RSM Que es la picadora Esta es Falta una Estará en En mob Digo yo ¿No? Cosechadora Aquí está La Niva ¿Vale? La chicuela Esta Ahora compraremos una 155 caballos 155 caballos Y 3000 de capacidad Apto para ART STRING Que se da el cabezal ¿No? Ahí está 4 metros Esto es para los mapitas Sin que os gustan Viejos y esas cosas ¿Vale? Esto traía más cosas Traía tractores ¿No? Esto vendrá al final Del todo Digo yo Aquí está ¿Vale? Al final del Steger Del Quadrant Viene el Cristal Que ahí lo tenemos 121 caballos Un setor También lo tenemos 175 Este era cargador No Cargador Era este Este cargador 120 caballos 117 Ese no tenemos Tenemos este Chicuelo Y este ¿Vale? Remolques Esto no No había nada ¿No? No Camión Mira el camión No me acordaba Este es así Que no tengo dinero Pero este Tiene selección De color ¿Vale? Por lo que He podido ver Ahora compraremos Uno A ver Cuanto tiene Aquí no había nada Aquí tampoco Remolques Si había Así que vamos A verlo Tenemos este El FANTEC Que es de la misma Marca Que Uno que Trae El ITRUNE ¿Vale? Solo tenemos Ese Bueno Sembradora Si teníamos También Creo Y aquí Este ¿Vale? El Vertebrero Este Larado Cultivador Creo que había También Alguno También Este ¿Vale? Tres metros Sembradora Tenemos Estas dos Vernerland Estas marcas Habíamos En el 2013 Que hacían Que había De esa Marca Una Abonadora 12 metros De ancho Mira Viene bien Para los Campos Chiquitos Viene bien De KB700 Es la pega Que tiene Pero bueno A ver si saca Algún De este De aumentar De mejorar Las máquinas Como había En el 2013 Nada Este Hay falta Esto Es del ITRUNE Aquí Tampoco Nada Tampoco Tampoco Nada 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 Lo estoy mirando Porque de cabeza No me lo sé Como yo me tenga Que saber de cabeza Todo Voy a pañar Eso quisiera Mi novia Que me lo supiera Todo de cabeza Que tuviera buena memoria Nada Podría haber metido Otro de este De transferencia Aunque fuera Más viejo Yo que sé Y seguro Que no me dio Nada Segurísimo Eso tampoco Cocheles Tampoco También Podría haber metido Uno de esos Viejos Vendaderos Nada Ni árbol Tampoco Y animales Pues nada Tampoco Me dio Nada Vale Vamos a Contra esto Primero A ver Cuando nos Montamos En la Cacharra Esta A ver Que no me escucho Vamos a darle Un poquito Debo Ahí no Era Aquí A ver Como se Escucha Guay guay Tiene pito De aviso Pero No tiene luz Desplegar Cosechadura Vaya Se abre Un capuchón Buen No se ve Así que El volumen Ese Se la han ahorrado Tender tubo Vale Para que Tiene genio Esto Vamos a ver Aquí cosechando Y nosotros Vamos a ir Por ahí A ver Como va Vamos a ponernos Para lo largo Que sea Meado Hostia Ese ruido Ahora no suena Falta sonaba Algo raro Será Cuando se gira La primera V O que Bueno No se Como lo han puesto Eso Ya lo veremos El interior Se mueve La buhita Esa A mover Vamos a ponerle Que vaya Su bola Vamos a meter Vamos a cambiarnos Mira que bien suena La buhita La buhita También van Vamos a ir montándonos En todo Para escucharlo Y después Ya vamos Levar otro El volumen Si no No me voy a escuchar Suena Suenan Suenan bien Mira que tenemos El charquito Tiene ahí Creo que tiene abajo Tiene como cerca De esas Alga Mira Se han copiado De los mapas Que copiones Hoy Tenemos un puente ¿No? Esto es un puente Sí, un puente Puente Sí, un puente Bueno, un puente No, de textura La carretera Mira Esta carretera Está molona Me gusta El mapa en sí Está bien Vaya No está mal Tenemos como Una enverca ¿No? Digamos La pena La pena De esto Es que todavía No sabemos Como extraerlo Por lo menos Algunos objetos No digo Que los vehículos Van a modificarlo Ni todo Pero A ver Si dejan Algunos objetos Como dejaron En Welfare Hill Este del 2013 Para poder usarlo No creo Que lo dejen Pero bueno Bueno Vamos a ver Este Que más gusta El sonido El sonido Sonido ¿Qué coño Sonido? Y además No tiene pirulo Que me da igual Que no tenga pirulo Y ese interrogatorio ¿Para qué es? Mira Este me parece De patata Que raro ¿No? De remolacha Patata y remolacha Sucrera Mira Que molón Que tienda Le va Un montón De eso Y ahí Estará Un tiger Ahí está El tiger Estamos casi En el límite Del mapa Está allí El fondo Aquello Y aquí tenemos El otro tiger Del convellón Este Convellón La cinta de transporte Como queráis llamarlo Esto como va Casi lleno Vamos a dejar preparado Este mismo Con el remolque Chicuelo ¿Eh? Que indicador De dentro No tiene Vale Bueno Vamos a ver Este Está molón Está molón Porque Mira Lleva su roja Sechita Pero en realidad Estaba guapo A ver No es nada Del otro mundo Pero bueno Este no se mueve El eje Como el Kroger No se le mueve Vamos a dejar Esto preparado Allí en la punta Para que descargue Solo Para que descargue Solo La cosechadora Digo Y así Nos vamos a dar Un rulete Se ha descargado Todo menos El Dummy Como ya he dicho Eso Lo voy a reclamar Yo a Austin Que menos Que nos den Lo que hay que dar Encima de que Los vendéis Los entregáis Un día Tarde Vamos con este Que me parece Más molón Este parece Un coupé Está ahí En el techo Bajo ¿O no? ¿Eh? Guardabarro Molón Y el sirvido Del turbo Esto sí Coge menos Que el otro No, ¿Caseón? ¿Para dónde tiramos? Este es para allá Lo mismo Las señales Son todas viejas La ambientación Ah, y mira Esto es lo que yo quería ver Eso creo yo Que será una pieza Si no tiene hierba Encima Es una pieza Lo sabéis Ustedes ¿No? Exactamente Es una pieza Es una pieza Pues está bien La pieza Esta Está más realista La cosa Ahí también Tenemos alga Esto es una pieza Que la han puesto así Está curiosa Está curiosa Está curiosa Es que no hay No hay hierba aquí Esto no hay hierba Porque no llega aquí El terreno En las piezas No se puede ¿Veis el cambio de color? De la izquierda Más claro Que el de la derecha Eso es porque Es una pieza Bien Vamos a seguir Para adelante Que nos enredamos Después me dicen Que es muy corto Entre comillas Esto sigue Aquí mismo Esto aquí no era Mira Ahí hay un Uno de esos Que voy a probar Yo a ver Si puedo cruzar Más bien Hay para chocar El trazo Este de rueda Coño Con lo viejo que es Bueno Viejo Que parece viejo Si se engancha delante Y todo No puedo llevar contrapeso Delante Pero bueno A ver Tendrán como lo otro ¿Qué es ese? Set Set no era Sí No Hay que analice Mira tiene errores Está increíble Tiene El valor mal De la de enganche A ver Vamos a desenganchar Vamos a desenganchar Las cosas Si no No vale Vamos a hacer lo mismo Con este Joder Yo Ya os vale Este Después lo veremos Son errores Estuve Son errores De toda la vida Pero bueno Son errores Pasables No debería tener errores Pero bueno Por aquí Pasaremos Si porque hay un camino No se mete demasiado En el agua Esto es para los que no se atreven Yo me atrevo Ahí está Se puede pasar Lo que no se puede meter Llamas para dentro Pero por ahí Se puede pasar Se puede cortar camino Por ahí Que había que ver Por ahí Vamos a ver Vamos a ver La zona térmica Tengo metido Teleportación Pero bueno Os doy un paseíto Por el mapa Pero tenía que haber Corriido El otro trozo Que corría más Pero bueno Ya llegaremos Esto es forma Con este Esto lo paramos Y aceleramos Ahora Pues mejor hacemos Tres partes Esta va a ser la primera Después voy a grabar Una segunda Y una tercera ¿Vale? Aquí tenemos la primera Bye Bye